Yo quiero decirle con absoluta claridad que yo no creo en la política del borrón y va de nuevo. Nosotros fuimos víctimas de la persecución y muchas obras se abandonaron solamente porque les había hecho Correa, por el odio. Yo quiero dejar ese panorama atrás y quiero decirle que yo no soy ni pesquisa, ni fiscal, ni auditora. Eso le corresponderá a los organismos de control pertinente. Nosotros entraremos a trabajar de manera urgente, a ver cuánto queda en la caja fiscal, cómo vamos a hacer nuestra nueva programación presupuestaria, aquellos contratos que están en plena ejecución, que se sigan ejecutando, recibiendo los productos, contratados. No hay tiempo que perder. Por lo tanto, nosotros nos enfocaremos en el trabajo. Por supuesto, aquellos contratistas que por una u otra circunstancia no hayan cumplido, aplicaremos la ley en el ámbito, digamos, que nos corresponde, pero nosotros...